Milet Figueroa desata la polémica al revelar detalles candentes sobre su relación con Marcelo Tinelli. La provocativa modelo peruana no titubea al compartir íntimos secretos de su vida en Buenos Aires, junto al famoso presentador. Y eso no es todo. Milet no se muerde la lengua y arroja luz sobre su inquietante relación con las hijas de Tinelli. ¿Qué secretos revelará sobre su convivencia con la familia del conductor? ¿Descartar el matrimonio y la idea de hijos les ha generado conflictos? ¿O las hijas de Marcelo se han opuesto firmemente a esta unión? ¿Quizás aún no aceptan por completo a Milet Figueroa en la vida de su padre? Descubre todos estos detalles detrás de esta controversia. Comencemos. Después de un corto viaje a Perú, Milet recientemente destacó en la portada de Caras. En una entrevista reveladora con la revista, compartió los desafíos iniciales de su relación, marcada por rumores de favoritismo durante un concurso televisivo. Sin embargo, la atracción hacia Marcelo fue más fuerte y su amor floreció rápidamente, demostrando que era inevitable. Cuando comenzamos, yo temía que se desvirtúe mi participación en el programa si tenía una relación con el conductor. Pero con Marcelo hubo una conexión instantánea. Es muy atractivo. Me fue seduciendo con la seguridad de un hombre, que sabe lo que quiere desde el día uno, dijo la modelo. Incluso, mencionó que tienen una buena conexión y piensan mucho en cuidar su relación. Aunque la hicieron pública, prefieren no entrar en detalles. Hay mucha piel y química entre nosotros y es algo hermoso, real y queremos cuidarlo. Los dos sentimos que no tenía sentido ocultarlo. Los dos somos libres. Me gusta escucharlo y charlamos mucho de todo, indicó la peruana. A pesar de que se ha hablado mucho sobre la diferencia de edad entre ellos, con Milet Figueroa a sus 31 años y Marcelo Tinelli acercándose a los 64, esto no ha representado un impedimento para ellos. Al contrario, han demostrado que su conexión es más sólida que nunca. Estamos viviendo algo hermoso. Y me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón, señaló la bailarina. Posteriormente, Milet destacó que comparte una conexión especial con su pareja, enfatizando cómo ambos se brindan un apoyo mutuo significativo en sus respectivas carreras. Con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. Él me sugiere, me acompaña, somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro, mencionó la modelo. Además, Milet abordó la idea de convivir con Marcelo Tinelli. Considerando que ambos son adultos independientes y que ella no tiene familia en Argentina, destacó que valoran mucho el respeto por el espacio personal del otro. Sin embargo, confirmó que, por el momento, vivir juntos no forma parte de sus planes inmediatos. Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos el uno del otro y nos gusta sorprendernos. Además, aprendo mucho de él, indicó la modelo. Milet Figueroa contempla la posibilidad de convivir con Marcelo Tinelli en el futuro, enfatizando la importancia de no precipitar esa decisión. Prefiere que ambos estén completamente preparados para avanzar hacia ese compromiso y eventualmente formar una familia juntos. Al ser consultada sobre la idea de tener hijos con Marcelo, Milet expresó su deseo de primero alcanzar ciertos objetivos personales y proyectos que tiene en mente. Subraya su intención de dedicarse plenamente a sus futuros hijos, siguiendo el ejemplo de dedicación total que le brindó su madre. Sí, primero quisiera cumplir algunos objetivos y proyectos que tengo en mente, y cuando tenga esa bendición dedicarme a ellos a full. Dedicarme de lleno, como lo hizo mi madre con nosotros, enfatizó la peruana. Milet también reconoce que uno de sus defectos es sentir celos, aunque aclara que no lo hace de manera tóxica. Sí, soy celosa, pero sin llegar a ser tóxica, confesó Milet. La modelo expresó que es una persona tranquila en general, pero muestra una firme determinación cuando se enfrenta a situaciones injustas o cuando su nombre se usa de manera inapropiada. Soy relajada y muy brava, si algo no está bien. No me gusta que usen mi nombre para cosas que no son claras o ciertas. Ahí saco mi carácter, comentó la novia de Marcelo. En el terreno profesional, ella se siente motivada y lista para explorar nuevas oportunidades. Cuando se le preguntó qué le gustaría hacer, expresó su interés en expandir sus horizontes artísticos y participar en proyectos que le permitan desafiarse a sí misma y crecer como profesional. Me gusta actuar y me preparé para eso. Hice varias películas, teatro y televisión. Amo la actuación, el baile y la pasarela. Me gusta el cine y la moda. Me gustaría explorar el mundo de la conducción. Me encanta aprender y estar conectada con lo que me rodea. Voy paso a paso con eso y siempre estoy abierta a trabajar, señaló la bailarina. Además, Milet expresó su amor por el aprendizaje y la exploración en el ámbito artístico. Destaca su conexión con su audiencia y la importancia de aprender de cada experiencia. Muestra su pasión por la interpretación de diferentes roles en la actuación y su dedicación al arte, enfatizando su constante preparación para seguir creciendo en su carrera. Me gusta que las demás personas me puedan enseñar algo nuevo en el mundo artístico, hacer cosas nuevas. Exploro mi creatividad. Quiero compartir con mi público, tengo una relación muy fuerte con mis seguidores. Siento que de todas las experiencias se aprende. Me encanta la exploración y el juego, interpretar personalidades en la actuación, el escenario, siempre muy pegada al arte y me preparé para eso, confesó la modelo. Por otro lado, Milet compartió su trayectoria artística, mencionando haber participado en la filmación de cinco películas, incluyendo una coproducción con América y Telefe. Además, destacó su experiencia filmando en España, específicamente en Andalucía, donde una de sus películas fue premiada en Sitges. Expresó su disfrute por el teatro musical y su gusto por el escenario, mientras reflexionaba sobre la televisión como una plataforma enriquecedora que le permite mostrarse tal como es, con sus altibajos. Me he formado artísticamente, filmé cinco películas, una coproducción con América y Telefe, filmé películas en España-Andalucía, que fue premiada en Sitges. Disfruto de hacer teatro musical, me gusta el escenario, la tele es enriquecedora, puedes mostrarte cómo eres, con tus días buenos y tus días malos, indicó la modelo. A pesar de esto, Milet reveló que disfruta dedicar su tiempo libre a actividades como salir a cenar y tener conversaciones en casa, además de apreciar la buena comida, algo inherente a su cultura peruana. Soy básica en cuanto a programas del finde. Me gusta ver una buena película, salir a comer a restaurantes, probar y disfrutar una buena comida y charlas en casa un domingo, prender un palo santo o pasar un día de playa. Como buena peruana, me gusta comer bien, dijo la actriz. Al ser abordada sobre sus proyectos para el año en curso, Milet compartió con entusiasmo sus planes y aspiraciones. Reveló que tiene varios proyectos en mente, incluyendo un viaje de trabajo y dos iniciativas que aún no puede comentar en detalle. Mencionó que recientemente han estado grabando uno de estos proyectos, aunque no especificó cuál. Tengo un viaje de trabajo y dos proyectos en mente para hacer. Aún no puedo comentar esto. Hasta hace poco grabamos, mencionó la peruana. En otra parte de la entrevista, Milet Figueroa habló sobre su relación con los hijos de Marcelo Tinelli. Dijo cosas positivas al respecto y afirmó que hay un ambiente de amor en la familia. Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente, me encanta conocerlos. También al Tirri, que es como un hermano de Marcelo, dijo la actriz. Es relevante recordar que anteriormente se especulaba sobre una supuesta mala relación entre Milet Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli, debido a su ausencia en el cumpleaños de una de ellas, un hecho que generó considerable atención mediática. Pero aquí no acaba la trama. Habían circulado fuertes rumores acerca de que Juanita Tinelli, la hija menor del conductor, no estaría muy contenta con la relación de su padre y Milet Figueroa. No obstante, después de confirmar su relación, Milet Figueroa concedió una entrevista exclusiva a Amor y Fuego, donde compartió detalles íntimos sobre su estrecha relación con Juana Tinelli, hija de Marcelo. La verdad que la vez que la conocí, me llevo súper bien con ella. Me acabo de enterar de esa noticia, ni la tenía, ni la había visto. La verdad que la acabo de ver. A pesar de los rumores, Milet Figueroa desmintió categóricamente la situación, afirmando que mantiene una excelente relación con Juana. Resaltó la amabilidad y la energía positiva que la joven había demostrado en cada uno de sus encuentros, derribando mitos y construyendo una sólida amistad. La verdad que cada vez que la he conocido, que la he visto dos veces, ha sido tan amorosa, tan linda conmigo, tiene una luz tan bonita, que la verdad no me sorprende esa noticia. Sin embargo, la ausencia de Juanita en las fotos del cumpleaños de Cande Tinelli, donde Milet estuvo presente, generó más especulaciones. A diferencia de sus hermanas mayores, Mika y Cande, Juanita no sigue a Milet en redes sociales, lo que alimentó la percepción de que la situación estaba en un punto crítico. Creo que se quiere generar un poco de noticia con eso, porque honestamente cada vez que la veo es sumamente amorosa conmigo y yo la siento genuina, así que no creo que sea esa noticia como tan verídica, la verdad que siento que es como un poco para crear un poco de polémica. Por otro lado, Milet Figueroa dio un gran paso en su carrera al participar en el Argentina Fashion Week, generando expectativas sobre la presencia del conductor del Bailando en el evento. Sin embargo, sorprendentemente, fue uno de los notables ausentes. Marcelo Tinelli no pudo acompañar a su pareja en su primer desfile en las pasarelas argentinas debido a la celebración del cumpleaños de su hijo Francisco Tinelli, que coincidió con el evento. Después de eso, la modelo Milet Figueroa regresó a Perú tras varios meses en Argentina para continuar con sus proyectos pendientes. Sin embargo, subrayó que su estancia en Lima sería breve, ya que tenía planeado regresar a Argentina para celebrar el cumpleaños de Marcelo Tinelli junto a él. Además, tanto Milet como Marcelo se han esforzado por desmentir estos rumores y asegurar que su relación está tan sólida como siempre. Asimismo, aclaró que su pareja no la acompañó a Perú debido a que está ocupado trabajando en México en la grabación de una serie. Milet Figueroa ha confirmado su regreso a Argentina el 31 de marzo para celebrar el cumpleaños de Marcelo Tinelli el primero de abril. No obstante, su ausencia en eventos importantes anteriores ha avivado especulaciones en los medios argentinos sobre el estado de su relación. Un ejemplo es su falta en la Buff Week 2024, a la que asistieron Tinelli y sus hijos, pero no Milet. Hay como ausencias llamativas, estuvo el Buff Week, que es la semana de la moda donde se presentaron tendencias, colecciones, y bueno, fue todo el clan Tinelli menos Milet. Ahí hay olor a enfriamiento. En resumen, la relación entre Milet Figueroa y Marcelo Tinelli ha sido objeto de especulación, especialmente en lo concerniente a la dinámica con los hijos de Tinelli. Sin embargo, Milet ha dejado claro que su vínculo con la familia de su pareja es positivo y que disfrutan del presente sin etiquetas. Además, Milet muestra entusiasmo por su carrera y tiene planes ambiciosos para el futuro. Mientras tanto, los seguidores se mantienen ávidos de nuevos capítulos en esta saga farandulera. ¿Qué deparará el futuro para la pareja? Únete para seguir esta polémica suscribiéndote, comentando y dándole like. Nos vemos en el próximo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!